Esto es Chileno Hay dos formas de llegar a la playa de Chileno Una de las formas de llegar aquí a la playa de Chileno es en tu carro Obviamente manejando y viniendo hasta acá Y la segunda es que te puedes venir en el camión En la ruta del desierto Y es que te dejen en la parada del camión Y te vienes caminando todo este trayecto hasta llegar acá Una de las muchas cosas que a mí me gusta de esta playa de Chileno Por lo que para mí es una de las mejores Si no es que la mejor playa de Los Cabos Es que tiene un estacionamiento Y puedes ver que el estacionamiento está bien construido Está bien hecho Está todo perfectamente bien distribuido en cada uno de los lugares Una de las muchas otras cosas que también me gusta de esta playa Es que tiene baños, regaderas, WC Justo para que puedas ir al baño en esto al salir O puedas darte un regaderazo cuando salgas de la playa Y no solamente eso Sino que también tiene todo este acceso Que es para las personas que tengan movilidad limitada Tienen también un área de primeros auxilios Entonces están aquí al pendiente De todas las personas que se metan a nadar Y que puedan correr algún riesgo Esta playa de Chileno se encuentra Sobre la carretera Camino a Cabo San Lucas Y se encuentra aproximadamente a unos 15 minutos De distancia de San José del Cabo Y unos 20 minutos de distancia de Cabo San Lucas Está prácticamente a la mitad del camino de ambas ciudades Entonces pueden venir aquí Ya sea que se encuentren en San José del Cabo O en Cabo San Lucas Pueden llegar ya sea por carro o por camión Otra de las cosas que para mí hace la mejor playa Esta playa de Chileno Es que el mar es completamente calmado No hay olas grandes No es peligroso Pueden venir niños incluso a nadar aquí Y la corriente del mar Las olas no son fuertes No son grandes A diferencia de muchas otras playas Aquí en Los Cabos Que las olas sí pueden ser algo grandes y peligrosas Chileno también es una playa muy visitada por locales Ya que como te he comentado Es una playa muy calmada Es una playa muy tranquila A diferencia de muchas otras Sí está como te digo A la mitad del camino de San José del Cabo Y Cabo San Lucas Por lo que tanto de Cabo San Lucas Como de San José del Cabo Pueden venir a visitar esta playa Pero si te encuentras de vacaciones Aquí en Los Cabos No puedes perder la oportunidad También al ser un mar muy tranquilo Es muy visitado por muchos yates Por muchos barcos Incluso muchos tours Aquí en Los Cabos Llegan a varar sus barcos Aquí una hora, dos horas Para que también puedas nadar En todo lo que es la playa Y el mar de Chileno Lo que yo te recomiendo Es que te vengas para acá A la hora que tú quieras Es perfecta Si tienes alguna sombrilla Ya sea en tu hotel O tu Airbnb Te la traigas Porque aquí no hay ningún lugar Donde tú puedas rentar la sombrilla Para poder estar aquí Y sinceramente Aquí el sol en Los Cabos Quema muchísimo Así que sin duda alguna Si te recomiendo Que vengas con una sombrilla O si no tienes alguna sombrilla Si te recomiendo llegar Después de las 5 de la tarde Ya después de las 5 de la tarde El sol ha bajado bastante No quema tanto Y por lo tanto Ya no vas a necesitar Tanto una sombrilla Eso sí Las mascotas No están permitidas Salvo que tengas Un permiso de compañía Eso sí Puedes traer a tu mascota Aquí Pero en realidad Las mascotas Los perros Gatos No están permitidos En esta playa En temporada de verano El mar está delicioso Créeme que lo vas a agradecer muchísimo Porque el calor De verdad Está muy fuerte Y el mar está delicioso No está frío No está caliente Sin duda alguna Lo vas a agradecer muchísimo Venir a esta playa Ya luego te iré mostrando Otras playas Aquí en Los Cabos Para que puedas conocer La diferencia De cada una de ellas Y para que veas Por qué para mí Esta playa Es la mejor de todas No es la más cercana A San José Ni tampoco a Cabo San Lucas Como te digo Está a la mitad Pero sin duda alguna Vale completamente La pena venir a visitarla El agua del mar Como te puedes dar cuenta Es completamente cristalina Que es algo que me encanta Puedes ver tus pies Puedes ver abajo del mar Puedes ver los peces No necesitas absolutamente Nada de visor O algún gogle O algo Para poder ver Abajo del mar Puedes ver los peces Como te digo Puedes ver tus pies Puedes ver absolutamente Todo debajo Así que por eso También me encanta Esta playa Es cristalina completamente La arena de aquí De esta playa No es finita Pero tampoco es grande La piedra Sino que está Más o menos ahí Si se te llega A quedar pegada Entre tus piernas O ahí Si con una sacudita Necesitas quitarla Pero no es esa arena Súper súper finita Ni tampoco es muy gruesa También en esta playa Vas a poder ver Algunas de las casas Que se encuentran Aquí a la orilla Y justo también Atrás de mí Se encuentra El hotel de chileno Justamente Así se llama también Y aquí Puedes hospedarte En caso dado Y aquí tienes La playa A un lado de ti Si tiene un cierto Horario La playa Por lo menos Para cerrar La playa Si la llegan A cerrar Bueno O a cuidar A proteger Por así decirlo Es aproximadamente Como a las 10 de la noche Que ahora si Ya todos para afuera Ya nadie debe estar A esa hora Aproximadamente Aquí dentro de la playa La hora de apertura Esa sí Te la debo Pero lo más seguro Es que ya Aproximadamente A las 5 o 6 de la mañana Esto ya está abierto Ya te puedes venir Para acá A ver el amanecer O también Puedes venirte A hacer un poco de ejercicio Que la verdad Esta playa No es tanto Para hacer ejercicio Si es un ejercicio corto Pues sí Porque es una playa O una bahía Muy pequeña Es muy chiquita Cuando vengas A esta playa Te puedes traer Tu cervecita Tus tragos O también No olvides Traerte tu comida No hay restaurantes No hay nada Cerca de aquí No hay tiendas No hay OXXO No hay nada Que te puedas Ir a comprar Aquí cerca Entonces sí Te recomiendo Traerte ya tus bebidas Traerte ya tu comida Traerte absolutamente todo No creas de que Ah ya acercamos Y compramos algo No hay nada Más que la pura carretera Y algunos hoteles Alrededor Y por favor Y por favor Sin importar Cual playa Visites En donde sea En cualquier parte del mundo Siempre Llévate tu basura Por supuesto También esta playa De chileno Pueden venir a ver Un atardecer increíble El solo tendrán espaldas Pero sin duda La difusión de colores La tendrán de frente Por favor Hace un favor A ti mismo Y cuando te digo Que te quedes En el atardecer Es porque Esto es lo que vas a estar viviendo Es un atardecer increíble Es un atardecer Que puedes ver Todos los colores Como se van difuminando En verdad Los atardeceres en los cabos Y en la playa Principalmente Son mis favoritos Son los que más me encantan Y caminar Ver esto Aquí en el mar En la playa Te va a encantar Puedes ver detrás de mi Como es la difusión De los colores Perfectamente No sé como expresarlo Con palabras Porque tu mismo Lo estás viendo Como se ven Todos los colores Y ver un atardecer En el mar Es algo que tienes que hacer Siempre Siempre Que estés cerca del mar Siempre Igual cuando vengas A esta playa De chileno Acércate A la zona De piedras Con cuidado Obviamente Para que puedas Ver un poco más De los peces Puedes estar buceando Bueno Esnorkeleando Y ver a los peces Que están aquí En la zona De las piedras Es donde más Vas a encontrar Si no tienes nada Que hacer En tu día Al final De que te puedas Quedar mucho tiempo Aquí en esta playa Quédate Quédate hasta el anochecer Quédate Y disfruta Muchísimo De esta playa Si no es que tengas Una reservación Un restaurante Que tengas Algo que hacer Por la noche Tú quédate Si vienes en carro Pues tienes todo el tiempo libre Hasta como las 10 11 de la noche Si vienes en camión Tienes aproximadamente También como hasta las 9 10 de la noche Que es cuando pasa El último camión Igual ya como eso De las 6 7 de la tarde Ahorita justamente Ya se empieza a ver La luna Y es increíble Poder ver Como esta difusión De colores Wow De verdad Y también ver la luna Y ver como se está ocultando El sol del otro lado Es increíble En verdad Cuando les digo Quédense hasta el final 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 En esta playa Es porque de verdad Me lo van a agradecer Ver el atardecer Ver el anochecer Ver las estrellas Ver la luna En la playa Es increíble Y más en esta Que es chileno Y muchachón No olvides que estos videos Son temporales En este canal Pronto van a dejar De existir Aquí en JM Montaño Así que ve y suscríbete Ahorita A el canal Tour en el mundo Porque ahí Es donde van a estar Todos estos videos De viajes Y donde tú vas a poder Tener toda La experiencia De todos Los viajes Que yo voy a estar haciendo Que yo te voy a estar Recomendando Así que Con este atardecer Increíble Te invito a que te suscribas Te dejo el link En el primer comentario Eso fue todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y te haya servido Para que así tú sepas Cuando vengas A Los Cabos Que playa Tienes que visitar Y no te pierdas Esta playa De chileno Que es increíble Y sin duda alguna Mi playa favorita Así que ven Y visítala No olvides suscribirte Dale like a este video Y sobre todo Compartirlo